Gracias, señor gobernador. El tránsito es esta distinción, porque hoy en el marco de un día emblemático, histórico, para algunos muy triste, como para muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, ciudadanos, estamos cumpliendo 35 años, decimos el 85 y el 2 del 17. Es un tema emblemático. El venir hoy, señor gobernador, nos hace ver esa luz de esperanza de que las cosas están caminando bien. El hecho de haber visitado la escuela hace un año y medio, con el profesor Emanuel, platicar esa gran preocupación en la situación, sobre todo él como responsable de esta institución. Y vean cómo se notificaba conjuntamente con cientos de padres de familia, con muchos maestros, sin saber, la incertidumbre. Hoy refleja solamente que los cursos no están hechos solamente de palabras, sino realmente de acciones. Eso refleja en su persona el espíritu de gobernar y por eso hoy le agradecemos, le agradece al presidente municipal, su servidor, el que hoy venga con este acto que no solamente es entrega, sino que simboliza la responsabilidad y el más alto compromiso de gobernar, no sólo para los que no lo siguen, sino gobernar para quienes están en las condiciones muy complicadas, sobre todo en un tema de escuelas para nuestro municipio. Se ve que en este marco de entrega de estas instalaciones, porque además son muy buenas instalaciones, se ve que se puso no solamente la presencia, la disposición de la instrucción gubernamental, sino que se puso el corazón para hacerlo de calidad y sobre todo con un agregado, como es parte de lo que usted hace en el Estado de México. Por eso me siento muy a gusto, me siento muy conforme por el hecho de que usted venga a este gran municipio con muchísimas carencias, pero que sabemos y hemos entendido hoy que en el término de la coordinación, de sacar adelante los grandes trabajos para los trabajos de nuestras comunidades, solamente juntos podemos enfrentar estas grandes necesidades. Hoy en este día emblemático, histórico para muchos, y sobre todo porque en esos años nos hizo una tercera jugada a la naturaleza, muchos estamos en expensas. Por eso creo que hoy en este sentido del nuevo encuentro que tenemos con el gobierno en el Estado de México, porque lo que hemos pasado hace unas semanas, donde participamos en una gran tarea e iniciativa del gobierno federal y que además fue uno de los primeros estados en el Estado de México, como afirma de usted, para que el Catepec esté en un programa en la inauguración de la escuela, pero no tardamos en tiempo. Sí, 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 le mando un mensaje ahorita en cinco minutos, que me diga. Gracias, doctor. México que queremos, el nuevo Estado de México, el nuevo Cajetec que todos queremos construir. Por eso, las palabras, creo que escritas en este momento, no son las suficientes las escritas para poder demostrar lo que sentimentalmente nosotros quisiera nuestro gobierno. Un agradecimiento profundo de su gobierno, un agradecimiento institucional por parte del gobierno local, que es el que represento en base a que juntos podemos construir esta gran esperanza de todos los mexicanos y sobre todo de los secretarios. Este municipio, el cual también usted gobierna, estamos dando esa señal de que realmente hay sentimiento a las cosas, sobre todo en el tema de la educación. Muchas gracias, señor gobernador, a todo su equipo, a todos sus secretarios, gracias al secretario de educación, a todos los que participan, secretario del sindicato, gracias por estar, sobre todo que sepan los padres de familia, que en una fecha que no se comunica, sabemos que a veces la desesperanza nos hace opinar, incluso también es pensar en situaciones trágicas, incluso hasta decir que ya no se pueden hacer las cosas. Pero esto simboliza también el compromiso, simboliza también que hay una gran responsabilidad del gobierno para que las cosas salgan adelante. Muchísimas gracias, señor gobernador, a este café, también en su tierra, y decirle que estamos en todo momento, como usted lo sabe, como hemos haciendo la instrucción por parte del presidente de la República, de parte de su gobierno, que los 125 municipios, sobre todo en café, ganamos puntos en las tareas como hoy, educación, pero también, señoridad, nos ha costado mucho trabajo. Pero también quiero decirles aquí, que gracias a todos los grandes tareas para poder lograr traer la paz y la tranquilidad que necesitamos en este municipio y retornar a un gran abandono, que se quedó en otros tiempos por parte de situaciones que no se vieron de verdad, hoy vamos juntos en estos terrenos. Está costando mucho trabajo, pero sí como hoy en realidad esta entrega de estas aulas, e incluso también el equipamiento, que se lo agradecemos, fue una oportunidad de pasar un día con usted, ese equipamiento para preparar a nuestros hijos, a sus hijos, padres y madres de familia, también no es un tema de seguridad. Vamos juntos, de la mano, cuenta con mi gobierno, sabemos que estamos listos para trabajar. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de darme la más cordial bienvenida. Yo solamente pido una vez más que le demos un gran y fuerte aplauso al señor gobernador. que le damos un símbolo, el símbolo, el agradecimiento y sobre todo de que las cosas se están transformando en este municipio. Muchísimas gracias, en buena hora, y permítanme también yo brindarles un gran aplauso a todos los alumnos valerosos, a los héroes sin capa, o más bien con capa, porque finalmente el día que la nube, porque en un restaurante me encontré varios jovencitos. Y me decían también la gran preocupación que tenían y que ayudaron mucho en aquellos momentos muy trágicos para esta escuela, hacer todo el tema de arrojamiento, sacar a sus compañeritos, la situación complicada en la que estaban los alumnos y sobre todo también muchos maestros que participaron. Manteniendo a ustedes, muchas gracias. Aquí está también un valor agregado, que son nuestros alumnos, nuestras alumnas, que aprendieron desafortunadamente, como en el siglo de 85, también es algo importante a organizar. Y creo que también ese es un valor agregado para todos ustedes. Muchas gracias, padres de familia, amados de familia. Muchísimas gracias por su oportunidad. Gracias. 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 Gracias.